¡Woo! Sí, ahí está pasando el nivel, ¿por qué quedan tantos ahí? Porque sobra guita, ¡mirá! ¡Ah! Invadiaron los árboles, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por eso digo? Va a explotar algo, y no sé. Siempre apagando. ¡Uy, los techos! ¡Los techos! Cuidado de los techos. Hay que llevarle un platito con agua. Me gustan los gigantes y válvulas. Es el primer globo de la ropa. ¡Sí! ¡El primer globo! Este creo que se llama violencia en Japón. Florencia en Japón. Florencia en Japón. Eso es lo que nos va a pasar en infinitos años. Ay, ojalá no esté vivo A eso se les adelantó el reloj ¿Por qué? ¡Ay, hay uno! ¡Ay, hay uno! ¡Yo lo descubrí! ¡Ah! No, para que se capó garantía eso ¿Cómo se mueve? ¡Ay, hay otro! ¿Qué sé si lo señalé yo? Creo que hay un problema ¿Por qué? Que la gente no se está poniendo las pilas Con la pirotecnia ¿Qué cosa? Ni a quien lo dice, nosotros nunca lo juegamos ¿Qué es la pirotecnia? Pirotecnia es tirar petarditos Piro es fuego Tecnia Técnica ¿Pero por qué todos dicen no a la pirotecnia? Porque les molestan los ruidos fuertes A los perros ¿A los perros? Porque son distintas formas de sentir lo mismo Sí, sí, es una forma de pensar Hay gente que les molestan mucho Ahí hay un sacado ¡Ay, ahí también! ¿Dónde? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Por perón! ¡Por perón! Gracias. A ver, todos juntos, todos en la Puerta de Brandenburgo, si es frío. Fugos tradicionales. Empieza a nevar. Copiosamente. No, Lena. ¿En Plaza Moreno cómo debería ser? Eh, no sé si hay reunión. No sé si están en Plaza Moreno ahora.